Hey, bienvenido a este nuevo video No, no voy a ver aquí solo porque si No me parece que el próximo video voy a tener mi cámara, eh Pero bueno, que cada vez que estamos aquí en Me parece contra el zombie Me parece contra el zombie O sea, no vamos a recibir en este video, pues Sino que vamos a ver este comentario Ya que, pues Me dije que este La misma persona que dice este comentario Que, pues Que, pues, sí, que A ver, aquí está otra Reproducción en el chat, no, 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 no la voy a mostrar Bueno, la verdad es que el próximo video Voy a tener mi cámara, pero bueno Ustedes me pidieron en el video anterior En el video anterior que, pues Que, pues, jugar a plantas Contra las zombies dos, y que fue El que más me pidieron Pero, la otra persona que me pidieron Y dos personas Fueron la que, pues, sí La que me pidieron jugar plantas Y la última persona que falta Fue un video de salida No, ahí se me entiende, pero bueno Pero bueno También tenemos que leer este comentario Para, pues, sí Para entender Para ganar este nivel Te voy a exponer Todas las gentes Desde el principio Y clárate con celos Soles antes Y hice la partida Bien, perfecto Vamos a entender Entendemos Para ganar Te recomiendo Poncas Elotes Maíz Las primeras Filas Un momento ¿Pero se refieren En vertical O en horizontal? Pero se refieren Las filas En vertical O en horizontal Creo que eso le falta decir Pero no importa Juego de ceros Elotes Maíz De las primeras Filas Otra fila completa De dinos De escudo Fuego Y finalmente Otra fila de circo Completa De escudo De papa Ah, no me acordaba Es que Es que por eso Resulta que Que si le ponemos Una jrapa Estas Convierte Como Como un tipo De escudo Más o menos Pero bueno Creo que ya te entiendo Mejor ya Estamos aquí Ya en el Plantas contra zumbis Dos Obviamente Ay, no puede ser Siempre me tiene que Aparecer esto Bueno No importa No importa Es que hay que jugar Ay, sí Ay 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 Los guantes Vete Muy bien Ay 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 Bueno, ya Nivel 14 A ver Es que también Me tengo que acordar Muy rápido A ver A ver Esto ya lo vimos En el video pasado Me lo pasaron De plantas contra zumbis Dos A ver Es baja Y ya lo sea Objetivos de Día 14 Sí Pues es que En el video anterior Perdimos en este nivel Pero a ver A ver Creo que Poco La papa O sea La nuez Pues A que en este juego Se parece una nuez Literal Más 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 A ver Maíz O sea El elote Pues Ah Lanza maíz Lanza maíz Lanza maíz Ni siquiera se aprenden Ni siquiera se aprenden Los nombres de las plantas A ver Boca de dragón Por qué el comentario Decía que Dinosaurio Esto Parece como un dragón Hasta danza fuego Ja ja A ver El comentario ¿Qué más podemos elegir? Es que faltan dos Para elegir Pero ¿Qué voy a elegir? ¿Qué voy a elegir? Ay Voy a elegir Ay Es que No sé Es que No sé Qué elegir Miren Si quieren Aquí ya le puedo dar A por ellos Pero no me deja Porque miren Deja pocas Las plantas que sea Las últimas plantas Y miren Ya me deja poner A por ellos A ver Deja aquí Todas las plantas Ven Cuando puedes Puedo Significa que no puedo Y cuando pones Así Significa que ya Ya puedo O sea No entiendo Pero bueno A ver Ya Vamos a elegir Esta y Ay Es que Está difícil Y esta A ver Prepara tu defensa A ver Me dijeron Primero Que Que había que Poner todas las plantas Hasta cero Soles Pues a ver Si funciona A ver 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 Esperen Segúmenlo Y Y Boca de tracón Nadie quiere que las tenga que poner Completas Ay no No puede ser Estoy diciendo toda mi cabeza Con la lógica No me lo puedo creer No sé ni qué estoy pensando A ver A ver Ya Ya A ver Ya A ver A ver A ver A ver A ver a ver creo que tiene 350 soles le puedo poner aquí yo que sé una fila de papas completas aquí las puedo poner finalmente aquí puedo poner de estos aquí por ejemplo y a ver ay ay tengo que poner aquí abajo algo a ver puedo poner otra baba aquí no sé ni qué estoy haciendo a ver pero bueno no importa ya hay que darle a por ellos a ver es que el problema es que aquí en este nivel no sale ni con sol pero no importa a ver a ver comete esa copa no sé ni con sol no sé ni con sol este nivel eso es el problema eso es el problema ya se comieron una de las papas no me la puedo a ver ah no creo que creo que la aplastaron más bien la papa o sea no es posible ok a ver vamos comete todo comete todo ya no puedo hacer nada es que no queda ni una hoja o algo tengo 1120 monedas o sea que no puedo decir que uno de estos poderes está acá abajo el pájaro ya siguió volando no creo que era el oro no tiene un oro creo que era un oro creo que era un oro que ya no puedo hacer nada espero que con eso sirva si no ya valía o sea no me lo puedo creer o sea todo está trabado todo está lento no me lo puedo creer todo está trabado todo está trabado todo está trabado ay 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 creo que me voy a morir exidio que definitivamente no me voy a morir no se... me ha trabado blindadam No, 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 no Si, ya voy a perder, miren Aquí están subiste las zonas del medio El karma El karma, amigos El karma, el karma ¿Será que era de otra forma de De, de así De vertical O es al revés Pero lo que dice aquí es Es el vertical y Creo que es así para Pero así para Para la derecha Es la izquierda Sería de horizontal Lo que está abajo Arriba es Sería vertical Es que No sé ni qué estoy hablando No sé ni qué estoy hablando Pero no importa Yo voy a perder No Y la primera es que creo que faltaban Solo de esos zombies Esto no me lo puedo creer A ver Ay, ay, ay Y esta papa A ver Otro A ver Segundo y último intento A ver Ahora lo vamos a hacer de De la otra forma A ver Ahora lo vamos a hacer así Ahora No, pero es que Es que no sé ni qué estoy haciendo O sea A ver A ver A ver A ver A ver Hay que ser Yo voy a poner Las cinco papas Aquí Acá Acá ¿Qué vamos a poner? No sé si es el problema A ver A ver Ya no puedo usar nada Ya ni modo A ver Creo que con eso sirva O algo Te iba a servir Creo A ver No importa Ah No me acordaba Ay Qué tonto Soy Escudo de papas O sea Que tengo que poner Ojalá las papas Pues No, pero El problema es que Solo tengo tres Ocas No le puedo poner escudo No le puedo poner escudo A todas las papas Es el problema A ver Jaja Ay no Ya F Escudo Ya 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 no tengo ninguna hoja O sea Ese es el problema No le puedo poner escudo A todas las papas Ya ¿Y aquel? Que se está haciendo de noche Cuando Cuando Según ya estaba Como les dije Se está haciendo de noche Literal Ya creo que Una planta Aquí No tengo ninguna hoja Ni nada Ay 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 Este es el problema Está viendo Agarra esto Agarra esto Agarra esta monedita Mientras Una hoja No tengo Una Aquí A ver Mientras Voy a perder Espero que les haya gustado El video Ya voy a perder Mientras Así que me despido Mientras Y Pues bueno Recuerda suscribirte Activa la campanita Y ya Ya pues Sí Adiós No No No